jornada de ganancias para libres 35 que está rozando la resistencia de 10.600 puntos si supera este nivel de precios podría buscar la media de 200 sesiones que aparece en niveles de 10.850 puntos no obstante tampoco sería de extrañar una corrección desde estos niveles de precios después del último rally del selectivo español recordamos que la principal zona de soporte a corto plazo aparece en niveles de 10.000 puntos un saludo